Buenas noches, continuamos con la cobertura desde hoy en Delaware de esta noche electoral. Los recintos electorales han cerrado en todo el país, el recuento se ha iniciado, está siendo más rápido de lo que inicialmente se pensaba y ya se van contando con unos resultados pendientes de confirmación pero con un grado de fiabilidad bastante grande. Nos vamos a centrar en esta primera emisión en Delaware. Delaware tiene escrutado prácticamente la totalidad de los centros electorales y la primera cuestión a destacar es que la participación ha sido grandísima. Esto no solamente se deduce a la vista de los datos sino que también se han podido acercarse a los centros de votación, han podido ver en lugares como ha sido Luis o Esmirna filas de más de 90 minutos de personas, más de 90 minutos de duración. Esto ha sido tremendamente importante a la hora de decidir los resultados que, aunque no son definitivos aún, apuntan hacia dónde va a ir el panorama de los resultados. Comenzamos por la confirmación como senador de Delaware en los Estados Unidos del senador Christopher Kunz, Chris Kunz, que se presentaba a su reelección. Claramente tiene un porcentaje que le hace ganador, pendiente de confirmación, pendiente de los últimos escrutinios, pero va a ser reelegido. Igual la representante en Washington, Lisa Bloom Rochester, también va a ganar mayoritariamente. Se confirma también, ha sido reelegido, el gobernador John Kearney y la vicegobernadora Bethany Hall-Long. Igualmente confirma su posición el comisionado de seguros, Trinidad Navarro. Y también vamos a destacar que como senadora del Estado, es decir, senadora de Delaware en Dover, por el distrito número uno, Sarah Madbright ha resultado ganadora y se da el hecho de que Sarah Madbright va a ser la primera persona transgénero que ocupa una posición de estas características en Delaware, en un cargo oficial en Delaware. Hasta aquí prácticamente confirmación de los candidatos que se presentaban a reelección. Lo que se refiere a la concejalía de Wilmington en la que se presentaba la única hispana que corría en estas elecciones, María Cabrera. María Cabrera también ha ganado su posición. Es algo que ya está prácticamente confirmado. Como decimos, los resultados aún no son oficiales, no se han hecho los escrutinios totales, pero son muy, muy elevados. Estamos en este momento con un porcentaje, prácticamente todo lo que está ya escrutado, prácticamente. Y les seguiremos informando, porque sabemos que la gran pregunta de la noche es qué ha ocurrido con las elecciones a nivel nacional. Y la verdad es que está siendo disputadísimo, como ya preveíamos. Así que vamos a estar un poco más a la espera a medida de que vayan llegando el recuento, los datos electorales de diferentes estados, particularmente de estados que son clave. Continuamos informando. Gracias.